hola muy buenas soy talos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de the elder scrolls 4 oblivion en playstation 3 bueno primero pedir disculpas porque en dos semanas no han habido vídeos de oblivion pero bueno estoy aún de exámenes y esto es lo que pasa cuando uno tiene exámenes o está trabajando lo que tienes que priorizar algunas cosas y obviamente el canal pues no es una fuente de ingresos continua ni constante ni nada así pero bueno a ver que simplemente decir eso que intentaré seguir subiendo vídeos de oblivion y de la serie de harry potter cuando pueda pero bueno en este vídeo ya habiendo dicho eso lo que quiero es pues continuar con las misiones de dar mando oscura a hablar con ochiva yes ah greetings i have been waiting for you as the sentence surely told you your time working with him has come to an end from now on you will receive all assignments directly from me in fact your next contract is available now vale pues vamos a contraer in the imperial city there lives a high elf who must be removed from existence finding this person may prove challenging are you interested hombre pues claro siempre acepto el contrato i knew you wouldn't be able to resist your target is a high elf named falian he lives somewhere in the imperial city and fancies long rocks unfortunately that's all we know we don't know which district he calls home which establishments he frequents or anything about his schedule this contract will require a bit of detective work i suggest you speak to your fellow brothers and sisters and see if they can offer any advice de acuerdo ah yes there is one more thing the imperial city is also home to an imperial city captain named adamas phillada do you know who that is es arrogante perro faldero quite then you know he has dedicated his life to eradicating the dark brotherhood and doesn't appreciate when we are in the imperial city when that happens he tends to make our lives uncomfortable let's not give the good captain any reason to go poking around in our affairs if possible do away with failing in some place out of the way definitely indoors with no other people around a secure location with no witnesses this will make it look like a simple murder philadelphia will be none the wiser and you'll receive a nice bonus now go and may sit the school with you vale esta misión a ver se llama trotamundo solitario puede que sea un pequeño guiño a la saga de follow 3 o puede que no pero bueno la cosa es que esta misión se puede hacer de varias formas una es fue a ver felian vale es una delfo cazador y obviamente pues puede estar por los bosques cazando y entonces se pueden matarlo ahí en los bosques de alrededor de ácido imperial o podemos ir por cierto vamos a hablar un momento con los compañeros de aquí de la armando oscura porque quizás tengan algo interesante que contarnos a ver por ejemplo tú sí 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 a ver yo kill him up close face to face and you're still get the bonus i wish all the contracts were like that vale me sirve tú no tienes consejos para mí no no este nunca los tiene vale que más por aquí estaba teinaba vicente valtieri a ver tú me puedes aconsejar the elves of the imperial city are a a eso es esa es veis veis como sirve pero muy que muy bien hablar con la gente vale por aquí no hay nada más bueno sí sí espérate ochiva a ver vale 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 no me dice nada más ok vale 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 aprobé a ver si vámonos ya vamos a tenemos que hablar con pues l contro de la comunidad él delivering y parece pues tendríamos que ir a la al barrio de los jardines élficos imagino y bueno al barrio de la plaza de quizás, no sé, ahora veremos vale, a ver debería ir a la opción imperial encontraron, vale es aquí, ¿no? va alrededor del mercado, es donde tendría que ir al parecer, vale pues bueno, pues vamos allá otra de las misiones de la armada oscura interesante con, pues eso con nosotros mismos haciendo de detectives para encontrarle y preguntando preguntando a a ver nada a los guardias mejor no preguntarle porque seguramente te van a decir alto ladrón o algo así pero sí que es cierto que se ha ido es decir, estaba aquí el punto y ha desaparecido a ver si no parece que haya por aquí es decir ha desaparecido el punto ¿por qué? pues no sé es que no veo a nadie ¿qué hora es? ah claro son las 6 de la mañana así normal las 6 de la madrugada diría yo vale pues vamos a esperar unas horillas venga vale son las 12 del mediodía y ahora sí que debería haber gente mejor ¿han desaparecido todos los NPCs o qué? por favor tú no, no quería eso ¿otra más? por favor ya está bien vale, gracias gracias por dejarme de darme copias eso en estos tiempos se llamaría spam por cierto ¿pero que solo está ese o qué? bueno, a ver pues vamos a ir a otra zona vamos barrio de la plaza barrio de los jardines selficos imagino que estará por ahí pero vamos que ha sido un poco inútil ir al barrio del mercado vale por aquí vale si este es un elfo tú felian el hotel de tibar septim muchas gracias dovinaren pues vamos allá ¿veis qué fácil? vale pues ya estamos aquí y este es Itius Heine vale y aquí está el hotel de tibar septim vale vamos allá a ver que estará arriba vamos a preguntar a esta señorita muchas gracias augusta a ver felian 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 oh sé a ver un desastre de vida ese él vive aquí con su hermosa un entrenador lo que esa pobre ve en él nunca sé un entrenador paga por su habitación su comida su comida todo es bastante que daño pero que buena está va a acabar en la tumba vaya buena producción augusta vale pues entonces no es el cazador me estoy equivocando de personaje sí 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 me estoy equivocando vale tiene que estar fuera entonces ¿no? ¿o qué? ¿o ahora mismo? no 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 ahora mismo está aquí sí cierto vale pues hay que subir escaleras subir al segundo piso aquí se puede entrar perfectamente y veremos a ver aquí ¿no? vale está abierto hay que hablar con ella menudo peinados te llevas a traína sí sí por supuesto a casa de dormir mira claro un buen amigo sí sí yo creo que el escuma no será su muerte pero si tú lo quieres pensar así pues mira mejor para mí y para dar mando oscura no nos pillaran pero vamos que si el juego fuera realmente realista realmente realista eh nos pillarían al instante porque vamos para empezar voy con la ropa de la hermana oscura con la armadura y la capucha si realmente eh estuvieran dice buscando a los miembros de la hermana oscura y superan como visten pondrían carteles para empezar y aparte digo yo que no sé que los identificarían al final y habiéndole contado a esta persona es decir a nosotros quiero decir lo que pasa con Felian vamos yo ataría cabos enseguida sería realmente sencillo de saber quién ha sido Irene Metric para mí sería muy sencillo saber quién es el responsable de la muerte pero tío que está por aquí dentro o qué está por a ver ¿dónde es es esta? esta es la casa vale 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 pensaba que estaba en una parte de atrás pero no está aquí vale a ver este este se me ocurre una forma de matarlo no sé si llevo manzanas envenadas aquí encima pero sería una forma muy interesante y distinta de matarlo en vez del típico cuchillazo lo vamos a intentar a ver incluso sí que tengo aquí cinco manzanas vale pues obviamente le vamos a dar una para hacerlo de forma distinta más que nada vale a ver ¿puedes dejar de dar vueltas por favor? pero tío por favor vale vamos a ver si funciona que no estoy yo tan seguro de que vaya a funcionar del todo pero si funciona nos vamos a reír mucho vamos a ver le vamos a dar una ahora solo ponte a comer por favor por favor ponte a comer ponte a comer por favor pero siéntate vamos a ver vamos a ver si dentro de dos horas se pone a comer vamos yo a esas horas ya estoy comiendo o antes incluso hasta aquí esto no ha funcionado bien está en bucle me cago en la leche voy a recuperar mi manzana calla eso era hora de dormir bien hecho bien hecho feilin está muerto le maté en casa de dormir un lugar seguro sin testigos ahora de volver al santuario y hablar con ochiva para recibir mi recompensa y mi bonificación vale vamos a poner el cuerpo lo más ahí perfecto estas para foto de hecho me parece que esta esta va a ser la 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 miniatura del vídeo seguramente me gusta la posición venga pues nos vamos me ha gustado ese salto que ha dado que ha pegado me ha gustado vale pues vámonos ya hostia mi manzana mi manzana disculpa me lo llevo me llevo esto la casa la llave del or no hace falta venga ahora si nos vamos no me he podido olvidar de mi manzana en vez de nada ya que no se lo ha tomado porque parece que la misión no no lo requería así que nada volvamos no se cuanto llevo pero me parece que es un vídeo muy corto como mucho 20 minutos y yo creo que menos entre los cortes que haga y tal que hay algunos cuentos que tengo que hacer se quedará bien de tiempo y bueno son misiones cortas pero entretenidas entretenidas de de preguntar aquí allá me hubiera gustado que hubiese funcionado de la manzana envenenada en algún momento lo repetiremos en otras misiones en momentos así random lo intentaremos de nuevo porque hubiera estado muy muy chulo por variar un poco ¿no? no creéis así que bueno a ver aquí está Teinaba aquí está Ochiba Vale, sí Cazasombras Me las he ganado la verdad que sí Es una misión en verdad elaborada muy 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 bien Vale, pues lo vamos a dejar por aquí antes de eso antes de dejarlo vamos a ver este arco nuevo que a ver es un es un arco de hierro no es que sea muy bueno porque al ser de hierro no, de acero al ser de acero pues no es que tenga mucho mucha potencia de fuerza vamos que no hace daño apenas hace 6 de daño en cambio el de ébano hace 10 a eso me refiero pero bueno tiene expulsar no muertos contra la salud contra la magia debilidad de veneno 12% es decir que que realmente pues si lo miras de esa forma no está tan mal pero claro quizás esta misión se tenía que haber hecho pues no en nivel 17 como veis ahí sino que se tenía que haber hecho pues en las primeras misiones en los primeros capítulos pero bueno dicho esto no hay mucho más que decir lo dejamos por aquí vamos a retirarnos a un sitio donde haya luz aquí mismo así que nada te ha gustado el vídeo si es así puedes darle like cualquier subgencia en los comentarios y nos vemos aquí en más vídeos de Oblivion en Cirodil en la Armando Oscura un saludo y hasta el próximo en la Armando Oscura y hasta el próximo